...que realizó la Policía Nacional en el Mercado Oriental, exactamente en el sector del Calvario, donde les decíamos que decomisaron una gran cantidad de repuestos de motocicleta, esto por ser de dudosa procedencia. Les dejamos el reporte con Claudia Rivas. Una gran cantidad de piezas de motocicletas usadas de diferentes marcas ocupó la Policía el mediodía de este martes en un tramo en el Mercado Oriental, ubicado de la Iglesia del Calvario, dos cuadras abajo, una cuadra al sur. Durante el operativo, los agentes solicitaron a las vendedoras que se encontraban en el establecimiento la documentación de la adquisición de los repuestos, pero no fueron presentadas, por lo que se presume que las piezas pueden pertenecer a motocicletas robadas. El Distrito 4 de la Policía estuvo a cargo del operativo e investiga el caso. Con imágenes de Ángel Ruiz, Claudia Rivas, Acción 10.